Mario, ¿a dónde vas? Voy a Good Care Pharmacy, ahí encuentras medicamentos a precios bajísimos, surten todas las recetas del Seguro Nacional de Salud NHI, y además de su buen servicio, ofrecen descuentos en todas las recetas en general. Ok, vamos, yo también ando buscando una farmacia. Good Care Pharmacy, ubicado en 104 Cemetery Road en la ciudad de Belize, a la par de Belize AutoZone, atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes sin cerrar al mediodía, y sábados 8 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Llámenos al 223-2074-227-1650 o búsquenos en Facebook, Good Care Pharmacy, proveer un excelente servicio es nuestro negocio.